Baila mi sol El sonerito está aquí Para pedirle por favor a usted Que ponga su atención Al nuevo ritmo que usted gozará Baila mi sol El nuevo ritmo que te llama Que te invita a gozar Baila mi sol El nuevo ritmo que te llama Que te invita a gozar Cuando lo salga a bailar Apretadito podrá usted decir Aguarachar el sol Que los soneros saben comprender Aguarachar por favor sonero Aguarachar por favor sonero Aguarachar por favor sonero Baila mi son, baila mi son, son sonero Aguarachar, por favor, sonero Ay, mira mamacita, cómo baila mi son sonero Aguarachar, por favor, sonero Baila el son, baila el son, son sonero Aguarachar, por favor, sonero Aguarachar, el son, son sonero Aguarachar, por favor, sonero Aguarachar, por favor, sonero